Está muy bien que ellos se manifiesten también a las autoridades, ya que estamos en otros tiempos. También sería un llamado a ellos, más que nada con el tema de que se actualicen un poquito. De mi parte al menos me parece súper genial que ellos tengan la intención también siempre de dejarnos trabajar. Más que nada lo que nosotros buscamos es trabajar tranquilos, estar en regla en todo lo que sea de leyes, más bien con las ordenanzas municipales, con la ley nacional. Queremos trabajar tranquilos más que nada. Ahora, con respecto a los pasajeros hoy en día, ¿por qué ustedes creen o por qué vos crees que los taxistas se sienten tan perjudicados por el servicio que prestan ustedes? ¿Por qué es más cómodo para un pasajero pedir virtualmente o por el costo o por el servicio? ¿Cuáles son las ventajas que tiene Uber por encima de un taxi? La verdad que ahí me mataste, porque me gustaría darte todas las respuestas, pero creo que sería más conveniente eso preguntarle a los usuarios del por qué eligen los servicios de plataformas digitales antes que los taxistas, ¿no? Y más que nada... Pero los costos son menores de uno que... Claro. Hoy en día estamos todavía levantando cabeza de lo que fue la pandemia y todo eso, y la mayoría, me incluyo también, buscamos economía más que nada. Buscamos lo más accesible en cuanto sea a precios de lo que sea. Ahora, cuando un... para las personas que desconocen, me incluyo yo también, cuando alguien quiere hacerse conductor de Uber, ¿cuáles son los requisitos que se le pido o quiénes pueden ser conductor de un vehículo que preste servicio para Uber? Justamente eso, la aplicación, tiene sus... vamos a decirle, sus reglamentaciones, sus documentaciones que exige a un posible conductor y también en estos casos ya... o sea, hoy en día, a los usuarios mismos se les exige una identificación. Ocurrieron muchos casos de asaltos, incluso de... en Asunción se habla mucho de personas que no son y muchas cosas. Entonces, más que nada, buscando seguridad, la plataforma tiene todos los datos de un conductor. Tiene prácticamente de manera legal y escrita si una persona tiene antecedentes o no, por ejemplo. O sea, es algo muy... muy explícito, fácil de... de llegar a la... a la información de la persona que, en este caso, sea el conductor. Ya sea de diferentes plataformas. Ahora, viendo los pros y los contras, últimamente, las últimas semanas también se hicieron virales por ahí algunos cuestionamientos a las plataformas digitales de servicios de pasajeros porque a veces... no vi el caso de Uber, pero sí de otras plataformas donde un pasajero solicita un vehículo y llega otro o hay una persona y llega otra persona. ¿Cuál es lo recomendable ante esa situación si un pasajero identifica eso? Que aparece que le llega un vehículo y después llega otro. Y normalmente en la aplicación mismo se puede reportar eso. Yo, más que nada, no estoy muy informado en ese tema porque creo que acá en Encarnación, al menos todavía, no tuvimos algunos casos como esos. Y todo realmente, para mí, es mucho más seguro y cómodo usar una plataforma digital. Ya sea Uber, ya sea Volt o Mub, que también tenemos una empresa paraguaya al servicio de la gente también. Ahora, les ha tocado... ¿Cómo es la situación en las calles a ustedes? ¿Les ha tocado que sufrieron amedrentamientos por parte de algún conductor de taxi o le gritan algo o hay confrontaciones o suele ser tranquilo? La verdad, en lo que yo he integrado, nunca tuvimos ni se reportó un caso de cómo sucede en otras ciudades, que se le rompían los parabrisas, que se le atacaba. Acá, la verdad, en Encarnación, la gente es muy civilizada. Más que nada, justamente, ellos están haciendo una movilización pacífica, buscando respuestas, así como más de una persona está buscando respuestas. Y en base a todo lo que está ocurriendo, lo que me pasó a mí personalmente, yo propongo que el usuario sea el que decide en qué movilizarse. Ahora, con respecto justamente a la polémica que ocurrió la semana pasada, justamente a tu vehículo lo multaron por supuestamente estar levantando pasajeros en una zona de taxi. Así mismo es. Es un poco larga ya esa historia para cortar con eso. Quiero agradecer más que nada a la persona, el doctor Roque Paiva, si no me equivoco, que es el juez de faltas de encarnación, que me brindó las explicaciones correspondientes, me comentó de qué se me atribuía de infracción, estuvimos hablando mucho y la verdad que más que nada lo que yo buscaba eran respuestas. Y encontré la respuesta que estaba buscando con el señor y me demostró que prácticamente estábamos en falta.